Música Me miras y se nota que me odias Como si te engañes y fueras mi exnovia Se te ve muy falso decirme I love you Yo sé que deseas borrar mi historia Te caigo mal y si hablo te la corta Me voltea los ojos, ya no me soporta Todo te molesta, pa' ti nadie aporta Yo me la vacilo, en serio no me importa ¿Qué quieren que haga? Que se lo mame y haga todo lo que quieren que haga Yo soy el yo y el que está en contra de mí Me lo mama Soy una sola cara y digo las cosas en la cara Mira mi pana, a mí no me importa nada A mí nadie me da pa' comprar comida ni nada No me va a venir a limpiar el mismo quien me caga Quiero perdonar, pero la falta queda notada La gente con que hará es traicionada Prestaba mis cosas y no las devolvía Mi mamá picada se enfurecía Me decía que no me las compraría Y yo como un bobo de nuevo las perdía Estaba enamorado de una jeba mía Me montaba cacho y yo no lo sabía Ella pensaba que yo no me enteraría Pero la verdad sale a flotar algún día Por esto hay muchas más razones Es que he cambiado con todas las personas Es más fácil chocar y que los perdones A pensar la cosa antes de las acciones Yo era confiado amigo de tu aquel Hasta que un friend se cogió a mi mujer Nunca lo hubiera esperado de él Pero así es la vida y el mundo cruel Yo soy amigo, amigo fiel Y he tenido amigos que pensé que eran serios Pero resultaron más diablos que Lucifer La familia me ha jodido también Se aprovechan de eso y te piden cien Luego de Soma nunca lo ven Por eso hago bien y no miro a quien No miro a quien Las acciones son como un boomerang La vida es como un yin yang Todo bien también tiene un mal Y hay más momentos malos que buenos man Cuando estás bien, todos están Cuando estás mal, ves quién es quién Por eso ahora no todos están Porque ahora yo sé quién es bien ¿Qué quieren que haga? Que se lo mame y haga todo lo que quieren que haga Yo soy el yo y el que está en contra de mí Me lo maman Me lo maman Soy una sola cara y digo las cosas en la cara Mira a mi pana, a mí no me importa nada A mí nadie me da pa' comprar comida ni nada No me va a venir a limpiar el mismo quien me caga Puedo perdonar pero la falta queda anotada La gente con que edad es traicionada Se te nota burda, me tienes envidia Me quieres copiar el flow hasta las medias No te paro gola, me das heladilla La gente como tú no tiene remedio Soy un chamo serio, no dejo de serlo Por eso los mamas ni quieren morderlo No pueden llegar arriba por sus medios Tienen que demostrar que son unos de cerros Yo vengo del cerro pero yo no pierdo Yo mismo me despacho y me doy mi vuelto Tengo mucho ego, es porque soy negro Estaba de parranda, yo no estaba muerto Sé que me ves y dices ahí va el negro Se cree burde ese maldito negro Te caigo mal porque no jalo bolas Yo no jalo bolas si somos los negros Si tú eres blanco no me digas negro A menos pa' algo usa tu cerebro Tú sabes todo lo que ha pasado negro Pa' que sin confianza tú me llames negro Si soy así me obligaron a hacerlo Yo era amigo de todos y muy tierno Pero cuando estaba jodido y enfermo A esos perros más nunca vuelves a verlo ¿Qué quieren que haga? Que se lo mame y haga todo lo que quieren que haga Yo soy el yo y el que te contra de mi me lo mama Soy una sola cara y digo las cosas en la cara Mira mi pana, a mí no me importa nada A mí nadie me da pa' comprar comida ni nada No me va a venir a limpiar el mismo que me caga Puedo perdonar pero la falta queda notada La gente con piedad es traicionada ¿Qué pasa? La gente que me da una fiesta